Yo tengo así, lo quiero, y de repente te demuestro que me esto es mero Y si no sabía, yo sí tengo desinero, y hoy yo te quito el título, pero de mejor rapero No, mejor, es que diga improvisada, que mierda es esa bajo los ojos, esa cara de macrada Esa otra agujera que la vi con mi mirada, que este maldito cuando llora lágrima se le quedan atacada Matastrada, que es más allá, está claro que un bien es que mis líricas no son cigarras Está claro convivito que tienes una notaria, y esos gente no se te arreglan ni a punta de mantaria Ni a punta de mantaria, ni a punta de mantaria, tan claro como es esto, mi rima viene mal diaria No me importa como es eso, que esto sea más mercenaria, tu mamá no te parió, te cagó, ni siquiera una cesárea Ni siquiera una cesárea, no se muro, está claro convive que yo sueno chulo El problema es que yo rapeando, yo soy un hombre, y tú eres tan malo convive que te parieron por el culo Me parieron por el culo, aquí no está de testigo, a ustedes lo parieron solo, a ustedes no lo parieron conmigo Yo voy a ganar hermano, está todo el culo de testigo, que se parece a la tortuga de Franklin y sus amigos ¡Ahhh! ¡Ahhh! No hay una lavadora, no hay una lavadora. Bueno, andaba con la señora, porque entiende cómo es eso. Yo canta con todo en la vida. Tu mamá dijo, coño, en su mano, otra vez estoy con esa vaina en la lavadora. Va a tener que lavar a malo, porque esa mierda yo creo que está bien curtida. Está bien curtida, está claro que tengo que estar. Por eso está claro que yo a ti te callo la fiesta. Rolí franco de boleta. Es que arrima a ti, aquí vayas, loco feo. Y por eso se me respeta. Hermano, que no te viene más concreta. Tú no lanzas ni métrica, ni nada de eso, ni lanzas recta. Este monagüedo aquí, esa vaina como que la caga. Tú te pintas aquí del carbón, te pareces al gato o a la garraga. A la garraga, y que gato. De repente yo te mato. Tan claro que aquí yo te mato. Y hace rato que no vengan los papos, porque hizo un asesinato. Dale, hay asesinato. Es que vengo ya hace rato. Tu hiciste un asesinato. Me está pegado a los patos. Yo te metí aquí al guayunco. Te lo metí a cada rato. Te lo metí a todo el mundo. Es el acerto a todos los patos. Con los patos, con los patos. Pura grosería. Conviviendo, ¿quién diría que yo haría de las mías? Tan claro que yo no te mato con filosofía. Tú no puedes soltar una rima que tenga psicología. Que tenga psicología puede ser como la antídica. Te voy a matar con la palabra magestínica. No puedes conmigo. Tus palabras son más cínicas. Te enseñó biología, filosofía y también química. Química, conmigo. Este no es hasta vela. Por eso con mi chico aquí la vaina se enfuela. Tan claro conmigo es que yo te doy una tela. Ahora en la escuela antigua, respeta las nueve escuelas. Ay, Dios mío, fiela. Esta vaina está más repetida. Que tú vayas con tu novia, con el piscis. Y te va a andar por ahí en la guía. Y diga a todo el mundo que enseñas filosofía. Si todo el mundo sabe, mamá, que tú te copias las rimas mías. Las rimas mías. Pero de eso yo no me quedo. Te representé con mi chico. No tengo ni idea que te fiel. Tan claro que rapeando tú no eres. Y me dejó. Yo cari y te dejó por toco y por pendejo. Ay, si por pendejo. Está claro que yo no soporto. Te meto en el orto. Porque este es amigo. Este bicho tiene la franela y el pantalón tan corto. Que cuando va a parar un taxi, el lucha se le ve el ombligo. Se le ve el ombligo. Está claro que me desentoco. No le metes, yo te mato poco a poco. Tienes una nariz tan grande que aquí te te vendo un poco. Y cállate la boca, varita de tumbacoco. Varita de tumbacoco. Bueno, qué sospecha. Tú tienes unas ojeras. Son increíblemente arrechas. Huy lo dando una pinilla. Dijo, me voy por la derecha. Porque esa mierda tiene un poco de hueco. Voy a tener que tragar flecha. ¡Ah!